en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor ha de nuestro hogar un sitio de tu amor que no haya injuria porque tú nos das comprensión que no haya amargura porque tú nos bendices que no haya egoísmo porque tú nos alientas que no haya rencor porque tú nos das perdón que no haya abandono porque tú estás con nosotros que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio que cada noche nos encuentres con más amor de esposos al señor de nuestras vidas que quisiste unir una página llena de ti al señor de nuestros hijos lo que tú anhelas que nos esforcemos en el mutuo consuelo que hagamos del amor un motivo para amarte más que cumplamos siempre tus mandatos sobre el amor conyugal que sepamos encauzar a nuestros hijos hacia ti que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro nos concedas el hallarnos unidos para siempre en ti amén lectura del libro de la sabiduría capítulo 18 y 19 un silencio sereno lo envolvía todo y al mediar la noche su carrera tu palabra todopoderosa se abalanzó como paladín inexorable desde el trono real de los cielos al país condenado llevaba la espada afilada de tu orden terminante se detuvo y lo llenó todo de muerte pisaba la tierra y tocaba el cielo porque la creación entera cumpliendo tus órdenes cambió radicalmente de naturaleza para guardar incólumes a tus hijos se vio la nube dando sombra al campamento la tierra firme emergiendo donde había antes agua el mar rojo convertido en camino practicable y el violento oleaje hecho una vega verde por allí pasaron en formación compacta los que iban protegidos por tu mano presenciando prodigios asombrosos retozaban como potros y triscaban como corderos alabándote a ti señor su libertador palabra de dios te alabamos señor llegamos hoy a los capítulos 18 y 19 que son los capítulos finales del libro de la sabiduría allí nos encontramos con narraciones del antiguo testamento hoy tenemos dos narraciones la narración de la noche de la pascua en el capítulo 18 donde se nos narra la manera como el pueblo de dios salió liberado de la esclavitud que tenía allí en egipto después en el capítulo 19 que es la segunda parte de la lectura que escuchamos hoy nos encontramos con el camino que va recorriendo el pueblo de israel y que nos narra el libro del éxodo saliendo por el mar rojo y llegando por el desierto hacia la libertad qué es lo que está sucediendo porque el libro de la sabiduría trae esos dos pasajes del antiguo testamento nos lo dice la misma palabra de dios hoy nos dice porque estaban presenciando prodigios asombrosos lo que buscan estos pasajes finales del libro de la sabiduría es enseñarnos a descubrir la presencia maravillosa de dios que va protegiendo con su mano a cada uno de nosotros y a todos los pueblos y va manifestando grandes prodigios asombrosos en favor de aquellos que lo buscan esto tiene una gran aplicación para nuestra vida porque si la sabiduría nos lleva a la justicia si la sabiduría nos lleva a descubrir la presencia de dios en la belleza de todo lo creado también la sabiduría nos lleva a descubrir la presencia de dios en la historia de nuestras familias en la historia de nuestros pueblos puede ser que cuando hacemos memoria de las situaciones dolorosas que hemos vivido podamos preguntarnos y dónde estaba dios cuando nos estaba pasando esto cuando nos estaban desplazando cuando grupos armados nos estaban azotando cuando nos estaba sucediendo esta calamidad dónde estaba dios y tal vez la respuesta es dios está ahí así como está en la belleza de la creación está en el dolor y en el sufrimiento y en la tristeza del pueblo de las familias y de las comunidades que están allí padeciendo y bástenos con mirar el rostro de cristo crucificado para descubrir que él vino a eso para asumir todo dolor de la humanidad y para redimirlo él vino a llevar en su propio cuerpo los dolores de nuestra humanidad los dolores de nuestras naciones los dolores de nuestra historia hoy estamos invitados a tener la sabiduría que nos lleva a descubrir a dios en el paso de nuestra historia un hombre o una mujer que miran su propia historia a pesar de las fallas y pecados a pesar de las infidelidades y de los errores pero unido a esto con todos los aciertos y con todos los dones recibidos de dios cuando un hombre o una mujer mira su historia como historia de salvación es porque ha recibido la sabiduría de dios para darse cuenta cómo dios ha caminado con nosotros cómo dios seguirá caminando con nosotros y cómo es importante que nosotros descubramos la presencia de dios se necesita sabiduría para que en medio del dolor o en medio del éxito descubramos la presencia amorosa misericordiosa poderosa y permanentemente fiel de dios en el camino de nuestras vidas salmo 104 cántenle al son de instrumentos hablen de sus maravillas gloríense de su nombre santo que se alegren los que buscan al señor hirió de muerte a los primogénitos del país primicia de su virilidad sacó a su pueblo cargado de oro y plata y entre sus tribus nadie tropezaba porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo abraham sacó a su pueblo con alegría a sus escogidos con gritos de triunfo lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 18 en aquel tiempo jesús para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse les propuso esta parábola había un juez en una ciudad que ni temía a dios ni le importaban los hombres en la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle hazme justicia frente a mi adversario por algún tiempo se negó pero después se dijo aunque ni temo a dios ni me importan los hombres como esta viuda me está fastidiando le haré justicia no vaya a acabar pegándome en la cara y el señor añadió fíjense en lo que dice el juez injusto pues dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche o le dará largas le digo que les hará justicia sin tardar pero cuando venga el hijo del hombre encontrará esta fe en la tierra palabra del señor gloria a ti señor jesús el señor jesús nos está hablando al corazón hoy a todos nosotros como le habló a sus discípulos es necesario orar siempre sin desanimarse el desánimo no puede llegar a nuestra vida espiritual el desánimo no puede quitarnos a nosotros la alegría de orar si usted hoy está comenzando el día sienta el gozo de orar no se vaya a desanimar por más problemas que tenga por más preocupaciones por más dificultades por favor no se desanime hoy sábado mañana domingo con toda su familia vayan a la eucaristía no se desanimen algunos pueden pensar no he visto los resultados todavía insista dios está escuchando dios escucha nuestros clamores dios conoce nuestras necesidades dios quiere respondernos a nosotros porque nos ama y mire la enseñanza que nos da el señor jesús a través de una parábola dice que había un juez en una ciudad que no respetaba ni a dios ni a las personas y sin embargo en esa misma ciudad había una mujer viuda es decir frágil indefensa pero que iba todos los días y le insistía para que le hiciera justicia en una situación que tenía con un adversario y este hombre injusto dice para sí mismo aunque ni temo a dios ni me importan los hombres como esta viuda insiste voy a atenderla no vaya a ser que termine pegándome en la cara y por eso la aplicación que da esta parábola y la enseñanza que nos da el señor jesús nos dice que este era un juez injusto que no respetaba ni a dios ni a las personas pero nosotros tenemos un dios padre que nos hace justicia a nosotros sus elegidos que le gritamos de día y de noche por eso le insisto a usted no se canse en la oración no se canse de buscar el camino de dios usted y su familia algunos pueden estar esperando un empleo la solución de un problema el consuelo en medio de su enfermedad siga orando no se desanime tranquilo que los frutos llegan a su tiempo y seguramente el tiempo de la respuesta no es el tiempo nuestro sino el tiempo de dios y nos dice el señor jesús pero es necesario que nosotros tengamos fe por eso la pregunta final pero cuando venga el hijo del hombre encontrará fe en esta tierra la fe se convierte en oración la oración estimula nuestra fe si nosotros tenemos fe somos orantes insistentes y perseverantes si nos falta la fe nosotros desistimos de nuestro compromiso de oración renueve su tiempo para la oración saque más tiempo del que está sacando últimamente ore con su familia y quiero hacerle una recomendación de manera especial a los esposos ojalá oren ustedes mirándose el uno al otro tómense de la mano mírense oren el uno por el otro para que de esa manera esta oración conyugal lo vaya fortaleciendo en la unidad y en el amor y lo vaya renovando alguien dirá pero es que mi esposo o mi esposa trabaja en otro lugar y no nos podemos encontrar la oración rompe distancias usen los medios de comunicación oren y oren también con sus hijos oren por sus hijos oren en nombre de sus hijos pero enséñenlos a ellos también a orar con insistencia para que de esa manera cuando ellos estén ya en las situaciones difíciles de la vida sepan que tenemos un dios que escucha nuestras plegarias y como dice el salmista si el afligido invoca al señor él lo escucha y lo libra de sus angustias que el señor bendiga y acompañe nuestra vida y nos dé el don de la oración perseverante en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y y y Gracias por ver el video.